Buenos días, bienvenidos a la sesión de hoy del Foro Digital Alcaldes de México hacia la nueva gestión pública. Iniciamos el panel Ciudades Inteligentes para ofrecer mejores servicios y calidad de vida en el que se abordarán las vías para convertirse en una ciudad inteligente y modernizar la prestación de servicios públicos a través de la infraestructura de alumbrado público. Y me permito presentar a los dos ponentes de esta mañana. Uno representa, es un alcalde y representa los intereses de los ayuntamientos y por otro lado, un oferente de tecnología que nos va a hablar de las alternativas que existen hoy día para aprovecharla. Entonces, si me permiten, haré la primera pregunta. En el caso, le toca primero a Toño, perdón, al señor alcalde, Antonio Astia Cerán, que nos platique, digamos, del contexto de su municipio y cuáles son sus principales preocupaciones. La mesa es suya, señor alcalde. Adelante. Básicamente, compartirles algunos elementos que son importantes en temas de el estado actual de las cosas y cómo a partir de mejorar. Siempre he dicho que una ciudad no va a cambiar si no cambia su gobierno. Entonces, es muy importante replantear las cosas como las hemos venido haciendo en el gobierno para que la gente lo vea reflejado en la calidad de la ciudad. Y, por ejemplo, por darles una idea adelante, en el tema de seguridad, además para darles una idea, sí la verdad es que este año pues ha sido un año complicado como todo el país. Hermosillo se vio afectado como prácticamente todos los municipios en México que antes tenían un apoyo importante de la federación, que era el Fortaseg para equipamiento. Se vio afectado. Nosotros recibimos 106 millones de pesos al año. Hoy recibimos cero pesos al año. Y esto obviamente hace que los municipios no tengan el recurso suficiente para el equipamiento y, sobre todo, para poder prevenir la comisión de delitos. Vean, por ejemplo, el tema del feminicidio, cómo ha crecido. Adelante, por favor. Vean también cómo en este 2021 lo que es la incidencia delictiva, pues también ha crecido un 93% los abusos de carácter sexual. Adelante, por favor. Y ha crecido también un 14.6% el robo a transeúnte en la vía pública. Sin embargo, todavía enfrentamos grandes retos en materia de distribución y, sobre todo, de uso eficiente de este recurso que es vital, no solamente para cualquier ciudadano, sino más en un estado y una entidad desértica como la nuestra, pues representa obviamente también un reto para la cual también el uso de la tecnología puede ser una muy buena opción para administrar los recursos, en este caso el recurso del agua. Adelante, por favor. Yo quería hacer mención a eso porque el alcalde mencionó algo bien interesante que es los fondos. Y cuando uno hace hincapié que el alumbrado es casi el 25% del consumo eléctrico de una población, el alumbrado público, y es casi el 35% del gasto público de una alcaldía, al actualizar el sistema de iluminación específicamente de una alcaldía, pues se liberan fondos. O sea, se ha demostrado de que un sistema que va desde el sodio o de los aluduros metálicos hacia el LED controlado está en los ahorros de un 60% casi hasta un 76%. Y si a eso le incluye el mantenimiento, las cuadrillas buscando las luces que se dañan, saber de inmediato cuándo para reaccionar contra eso, pues eso también le libera muchos fondos a la alcaldía, al municipio, para poder invertir en otras áreas. A mayor iluminación, menor riesgo. Tendríamos que pasar mucho tiempo hablando de esto, los estudios que se han hecho con esto. Y quizás, aunque aquí hay cuestiones de que son relacionadas a los hogares, como los feminicidios y las violaciones, pero ese 14% del robo en la vía pública, con cuestiones de iluminación, con cámaras, con aplicaciones, directamente ya a ese tipo de acciones, pues eso se podría controlar y tener una estadística más proactiva, más positiva en cuanto a esto. De tal manera que el dinero que tenemos, que si es cierto, es limitado, pueda ser enfocado precisamente a las prioridades de la gente. Y la verdad es que estamos muy entusiasmados porque hay mucho entusiasmo de la comunidad en organizarse. La idea es que podamos de aquí a diciembre tener al menos 50 comités. Seguramente vamos a tener más porque apenas ayer en la noche le tomamos protesta al comité número 46. Y el año que entra, Dios mediante, vamos a tomarle protesta a otros 200. De tal suerte que para finales del 2022 tengamos ya integrados, funcionando estos comités ciudadanos, que van a ser nuestra voz, que van a ser nuestros oídos, que van a ser nuestros representantes, pero que además a través de estos comités, ese recurso que es bien limitado, como bien decía Willy hace un momento, pueda irse a las prioridades de la gente, que no es otra cosa más que estas tres prioridades, agua, seguridad e infraestructura. O sea, como bien dijo él, ahorrar siempre es mucho más económico que generar. O sea, es más fácil ahorrar energía que buscar métodos de generación. Entonces, lo principal es que si se va hacia energías alternativas, energías sustentables, también tener un proceso y un proyecto de ir ahorrando esa capacidad necesaria, esa capacidad instalada de que se tiene en la ciudad. Y este es un producto que se integra a la luminaria, se monta en la luminaria, como ustedes ven ahí, también ya viene con cámara integrada, en el cual no solamente se pueden proveer aplicaciones de seguridad, pero también es como si fuera una plataforma, una plataforma quizá de iTunes o de Google Play, donde la misma municipalidad, la universidad o el cliente final, puede desarrollar sus propias aplicaciones dentro de este equipo. Porque esto es más allá de solamente proveer Wi-Fi o de ser un access point, sino es una plataforma para desarrollar soluciones. ¿Ok? La próxima, por favor. El monitoreo de calidad ambiental. Como Antonio sabe, como sabe Odón, hoy en día se preocupa mucho la calidad ambiental. Imagínate, aquí también en Estados Unidos están pasando unas leyes ahora ambientales con mucho apoyo financiero, porque a la gente le preocupa el índice ultravioleta, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, alguna presencia de metano en el aire. Entonces, con soluciones en el poste bien directas, bien accesibles, ya se puede tener todo eso realmente a través de un equipo y no solamente a través de cálculo o a través de estadísticas. O sea, esto es una medición real. La próxima, por favor. ¿Ok? Ya esto es limitado a las telecoms, pero es la tecnología del futuro en cuanto a 5G, que puede también generar tanto una infraestructura privada, o sea, como cualquiera de las telefónicas, diríamos ahora en México, que pueda proveer todos los servicios relacionados con 5G, ya sea de comunicación, de telefonía celular, de data, de visualización, televisión, cable, etc. Entonces, ya esa tecnología está disponible en el poste, directamente en el poste, con una instalación sumamente rápida, sumamente asequible, y prácticamente imperceptible, ya no es como se ven en muchos sitios, un poste que tiene mucho, muchas cajas, mucho cableado, algo que inclusive muchas veces estéticamente no se ve bien, y genera ciertas condiciones de inseguridad para las personas que trabajan dentro del poste. Adelante, señor alcalde, con esta primera pregunta. Bueno, el plan de fortalecimiento financiero que nosotros diseñamos pasa por varias partes. Como les digo, en dos ejes. En primer lugar, en la reducción del costo del gobierno. ¿Qué estamos haciendo ahí? Vamos a plantear, y de hecho ya empezamos, con la desaparición de algunas áreas, la fusión de otras, la transformación de otras incluso, para reducir una parte importante de lo que es el capítulo 1000, el gasto en nómina que normalmente tienen los gobiernos municipales, y que a veces, como es el caso de Hermosillo, pues es muy alto, comparado con lo que debería ser en promedio el costo de lo que es el servicio del gobierno. Y luego también vamos a entrar a otros temas bien interesantes, por ejemplo, para reducir el costo de lo que se le conoce como servicios generales, que es básicamente electricidad, generando toda la electricidad con el sol. Ahí vamos a tener ahorros de más de 150 millones de pesos al año. Vamos a tener, a reducir los costos también en el consumo de combustible y de talleres. Por ejemplo, vamos a introducir el uso de patrullas eléctricas, para poder reducir los costos, en este caso, tanto de gasolina como de talleres. Nada más para darles una idea, nosotros ahorita, en promedio, cada patrulla que estamos utilizando en este momento de combustible, gastamos alrededor de 50 mil pesos mensuales de gasolina y otros casi 40 mil pesos mensuales en talleres. Si ese dinero, por ejemplo, lo utilizáramos adquiriendo patrullas eléctricas, en donde incluso la electricidad de esas patrullas se cargara con el propio sol, pues vamos a generar de ahorros importantes al gobierno, que pueden irse precisamente a tener más patrullas de las que ahorita tenemos. Ahorita nada más tenemos funcionando 70, nuestra meta es irnos a 300, y precisamente con ese, el uso de la tecnología, lo podemos lograr. Y otro tipo de medidas, por ejemplo, vamos a refinanciar nuestra deuda, sin pedir más dinero, vamos a reducir el costo financiero de la deuda a largo plazo. Hermosillo es la tercera ciudad del país con mayor deuda a largo plazo. Esto resta mucho el margen de maniobra, y precisamente reduciendo los costos financieros de la deuda, es como vamos a lograr precisamente esos ahorros, que se van a ir a las prioridades en seguridad de infraestructura y en agua. Por favor, ¿en cuánto puede disminuirse el consumo de energía en alumbrado público de un municipio con la tecnología de ustedes? Adelante, por favor. Mira, muy buena pregunta. Como había indicado anteriormente, esto puede ir de un 62 a un 75%. Oye, y eso es en el lado solamente de la energía. O sea, cuando uno tiene lámparas de alto batiaje, como la sodio y el aliduro metálico, se están utilizando luminarias de 150, 100, muchas veces hasta 200 vatios, que se pueden sustituir por el iris de 70 y de 60 vatios, pero no solo eso. Cuando uno tiene lámparas de estas de alto batiaje, también se dan muchos viajes al poste, para cambiar la bombilla, para cambiar el caparazón, para cambiar el vidrio, limpiar el vidrio, etcétera. Entonces, esos viajes también cuestan mucho, hoy un día, un elidí bien especificado, tiene que tener por lo menos 5 años de garantía, preferiblemente 10. Y si eres muy buen fabricante, tú a veces puedes tener el elidí que te duran 10 años sin ninguna visita al poste, y que en el peor de los casos tendrán un 1% de falla acumulada durante los 10 años. ¿Qué pasa? Que eso es importante, porque, por ejemplo, no se pone mucho sistema de control, y se opta por una fotocelda, que quizá dura 3, 4 años, pero entonces cuando tienes un elidí de 10 años, tiene que ir 2 y 3 veces al poste a cambiar esta fotocelda, ya eso cuesta muchísimo más que el sistema de telegestión que tú podrías tener en esa luminaria por los 10 años. También el sistema de mantenimiento preventivo, ya tú sabes si una luminaria falló, lo sabe instantáneamente, no necesita de personal para estar monitoreando qué pasa, qué luce quemó, esto y lo otro. Entonces, nosotros siempre decimos en la industria que el que no tiene luminaria del elidí, está pagando por ella automáticamente, o sea, no hay otra vuelta. El que no tiene el elidí hoy en día, cada luz de sodio, cada luz de aluduro metálico, se está pagando mucho más por lo que sería con el elidí. Ok. ¿La modernización del sistema de iluminación se relaciona con el plan de mejorar seguridad pública en Hermosillo? Van, adelante. Sí, sin duda, sin duda, Maribel, por supuesto que sí se relaciona y va una cosa pegada con la otra. Nosotros, por ejemplo, vemos que los municipios pueden y deben ser más eficientes en la recaudación de sus ingresos propios. Municipalidades en otras partes del mundo, pues, este recaudan porcentualmente hablando cuatro o cinco veces más que lo que hacemos los municipios en México. Nosotros, por ejemplo, en Hermosillo, de cada peso que se emite por concepto del impuesto predial año con año, que es la fuente de ingresos más importante de todos los ingresos propios. Hay otros permisos de construcción, multas, aprovechamientos, etcétera. Pero lo fuerte es el impuesto predial y es el impuesto al traslado de dominio. En el impuesto predial, por ejemplo, andamos en niveles de eficiencia del 58 por ciento. Podemos y debemos mejorar mucho esos niveles de eficiencia. Por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad aquí en este sector habrá quizás otras partes de México donde no sea así, pero aquí andan alrededor del 98 por ciento. ¿Por qué es más eficiente Comisión Federal de Electricidad que el Ayuntamiento de Hermosillo para poder cobrar la luz? Bueno, pues porque si no pagas la luz hay consecuencias, te cortan la luz. Entonces, lo que se tiene que lograr son mecanismos. En primer lugar, como bien lo decía Willy, para hacer fácil el pago de los impuestos y por otro lado también para que el gobierno municipal, si tú no pagas los impuestos, pues también te temerme en la prestación de los servicios públicos. Y es un reto nada fácil, es un reto que tienen que trabajar mucho. Los tres niveles de gobierno incluso en la requerida y ya famosa exigida de parte de todos los niveles en replantear una reforma fiscal que implique una nueva distribución de facultades a estados y municipios para ser más eficiente en lo que es la recaudación. Pero sin duda podemos y debemos mejorar mucho Hermosillo, como les digo, esos niveles nada más de si 58 lo pasáramos al 75 implica casi 200 millones de pesos más de ingreso para la ciudad para hacer de frente a estos temas. Ahora, con respecto al tema de la implementación de la tecnología, miren, mucho de lo que podemos hacer para prevenir los delitos y sobre todo para acabar la impunidad en el país pasa por las policías municipales. Por eso es muy importante fortalecer a las policías municipales y por eso lamento mucho que haya desaparecido este fondo tan importante como lo era el Fortaseg. Yo precisamente he venido insistiendo con el gobernador del estado, con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que se encuentren mecanismos para que los municipios puedan apoyar en este esfuerzo nacional por reducir la criminalidad y por tener un México en paz. ¿Cómo lo puede hacer? Cosas tan sencillas como, por ejemplo, cámaras que permiten identificar rostros, como ya lo decía Willy hace un momento, de gente que está siendo buscada quizás en otras partes del país y que anda aquí como Pedro por su casa en Hermosillo. Cuando el policía municipal o un tránsito detiene a una persona y tiene un orden de aprehensión, esa es una manera de poder ejecutar rápidamente o identificar a una persona. Cuando una persona la detiene por un orden, por una falta administrativa y va a la policía preventiva barandilla, pues que tengamos un sistema interconectado en donde al tomarle las huellas lo pueda conocer los otros niveles de gobierno. Entonces el uso de la tecnología te permite eso, pero la policía municipal por eso se llama preventiva, porque lo que busca es prevenir los delitos. A nosotros no nos corresponde sancionar, para eso están los jueces, pero sí es importante que haya esa tecnología para que permita la vinculación entre el gobierno municipal con los otros niveles de gobierno para que entre todos podamos combatir al crimen que tanta falta nos hace nuestro país. Sí, o sea, como bien dijo el alcalde, darle gracias a ustedes por este tiempo, por este foro, esto permite también uno enviar un mensaje más a una audiencia más grande, y de entender hacia dónde vamos. Pero hago hincapié en lo que mencionó Antonio, es la innovación, o sea, es la innovación, es como nosotros utilizar la tecnología que está presente hoy en día para hacer nuestra vida más fácil. O sea, es como te digo, ¿quién se iba a imaginar que nosotros íbamos a tener tecnología en nuestro teléfono, aplicaciones como Uber, aplicaciones de nuestro banco, aplicaciones de transferencia de dinero, aplicaciones con el clima, aplicaciones que desde el teléfono tú puedes saber prender tu vehículo, cuándo necesita mantenimiento, tu vehículo enviándote un correo que necesita un cambio de aceite. O sea, y muchas veces hoy lo tomamos eso como nada, como algo que está ahí, pero imagínense pensar en algo así 20, 25 años atrás. Entonces, como todo, es la tecnología, la tecnología está disponible, la tecnología está asequible, tanto de puertes desde el uso, como de la adquisición financiera, es cuestión de entender, darle prioridades, y comenzar, como todo, como yo siempre digo, lo más difícil muchas veces es tumbar el primer dómino, después todos los dóminos se caen, después que el primero cae. Gracias, un abrazo cordial y solidario, cuídense, nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. 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 Muchas gracias a nuestros panelistas de hoy. Los esperamos el día de mañana en el panel Conectividad para impulsar economías locales, el cual estará moderado por Sóstenes Díaz González, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y contará con la participación de Julio César Chávez Padilla, presidente municipal de Guadalupe, Zacatecas, y Claudina García, directora de Legal y Asuntos Públicos de American Tower. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.